Hola a todos, Razer de vuelta con un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de mis juguetes tecnológicos favoritos los audífonos Pits Studio si hay algo que la gente me pide en el canal es audífonos, audífonos y más audífonos y me percaté de que hace mucho que prometí el review desde hace 11 meses que hice el unboxing y mucha gente me preguntó muchas cosas que si son mejores que los anteriores, que si el precio, que si donde los compré, etc así que en este review vamos a contestar todas esas dudas y más y antes de comenzar me gustaría recordarles que si quieren la experiencia de unboxing completa el link de mi video está en la descripción dejemos lo mejor para el final y comencemos con los contenidos de la caja que en realidad son muy importantes y muy interesantes porque en esta ocasión nos dan muchos y mientras más accesorios, más divertido al abrir la caja vamos a notar dos compartimientos con nuestros cables, gancho, manuales y toalla limpiadora primero encontraremos un sobre que contiene garantía, manual de uso, guía rápida y un folleto catálogo que está muy bonito de verdad y muy colorido y entretenido vale la pena echarle un ojo atrás encontraremos una toalla limpiadora, la cual es uno de mis accesorios favoritos porque para empezar, estos audífonos son acabado glossy y ya todos sabemos que eso es igual a imán de huellas así que tener una de estas toallas a la mano es súper conveniente porque los audífonos van a necesitar mucha limpieza y además lo que me encanta es que sirve perfecto para la pantalla del celular también y esto es muy muy interesante y una gran ayuda ok, es tiempo de hablar de los cables, los audífonos vienen con tres cables, bastante la verdad pero cada uno tiene su función muy importante primero tenemos un cable normal, limpio y natural, color rojo obviamente con punta bañada en oro para mayor fidelidad de sonido muy bonito y anti enredos, así es, estos cables no se enredan debido a su material y anchura además tienen acabado en L lo cual es muy bueno para la duración del cable si lo metes a tu bolsa con el celular la forma de L va a evitar que el cable ande girando y por lo tanto se dañe si han visto videos anteriores míos saben de que estoy hablando en lo personal estos cables me encantaron y en realidad no tengo ninguna queja sobre ellos después tenemos un cable exactamente igual al anterior pero con una adición muy importante el control talk, este pequeño aparato es un control remoto para los audífonos que en realidad es algo genial tiene muchas funciones y todas que hacen la vida muchísimo más sencilla, me encanta con el botón del medio puedes pausar y reproducir la música con los botones de arriba y abajo puedes subir y bajar el volumen pero no solo eso, y aquí es donde empieza a ponerse serio y más inteligente este pequeño aparatito si das doble clic al botón del medio puedes pasar a la siguiente canción y si das triple clic puedes ir a la canción anterior y aparte como si esta cosa no pareciera un robot con inteligencia artificial a esta altura todavía tiene un truquito escondido que muchos no saben y es que si das doble clic y dejas sostenido la canción avanza y si das tres clics y dejas sostenido se atrasa este aparatito en realidad es una cara de sorpresas, me encanta, es muy útil también incluye un cable USB y un adaptor a corriente que la verdad está muy bonito porque tiene el logo y los colores de Beats y por alguna razón se me olvidó grabarlo, tonto de mí pero aquí está una foto para que lo vean está muy bien porque puedes cargar otras cosas también y es algo que te puede salvar de muchas situaciones si lo traes contigo además está muy bonito y por último un pequeñito gancho que también está muy bonito porque es negro y dice Beats, muy elegante que te va a servir para engancharlo al estuche y colgarlo a tu mochila o cualquier otra cosa hasta un cinto pero que pendejo va a andar por la calle con unos Beats Studios colgados del cinto pues no pero pues lo puedes colgar a otra cosa para hacerlo más portátil o vas a ver en tu propia casa si no tienes ningún lugar para ponerlo pues lo cuelgas por ahí ahora le toca al estuche y resulta que este estuche tiene muchas cosas interesantes para empezar, sí, está muy bonito y dice Beats como todo en esta caja y es negro no hay sorpresas ahí pero resulta que es un estuche de caparazón duro lo cual me parece muy bien porque realmente sí protege a los audífonos de una caída o de rayarse o con cualquier otro objeto que traigas en la mochila o donde vengan los audífonos a diferencia de las bolsas que muchos audífonos traen que en realidad si se te cae no te lo protege de nada así que cumple su función muy bien no tiene mucho espacio para otros accesorios pero por lo menos tiene suficiente lugar para un cable y la toalla limpiadora y creo que con eso es suficiente lo malo es que pues estos audífonos aún doblados son un bulto muy grande y por lo tanto el estuche también y aparte el material del estuche se hace feo con el tiempo y cualquier rasguño se le notará pero en general me gusta, cumple su función ya llegamos al momento de hablar de las dos cosas más importantes y que todos quieren saber acerca de estos audífonos comencemos con diseño el diseño en general de los audífonos es muy bonito como siempre Beats enamora a la vista con sus colores elegantes en lo personal pienso que los nuevos diseños de Beats de la nueva generación de audífonos como Studio 2, Solo 2, Tours 2 se ven muchísimo mejores que los anteriores diseños es una diferencia increíble día y noche los hicieron ver más llamativos y lograron una perfecta combinación entre elegancia y diseño juvenil así que llama la atención para todos y aunque siguen siendo de plástico se sienten muchísimo más duraderos y más reales al tenerlos en la mano ya que los anteriores se sentía como si se fueran a deshacer al tocarlos pero con estos puedes estar más confiado y por lo tanto durarán más realmente tenemos el logo de Beats en ambos auriculares pero uno de ellos es un botón que mutea o silencia la música al instante en que lo presionas y se mantiene así hasta que lo sueltes esto es algo muy interesante ya que todos hemos estado en una situación en donde estamos escuchando música muy tranquilos y nos hablan y tenemos que quitarnos lo de la cabeza y es una batalla pero con esto solo presionamos el botón y voilà también quita la canción de ruido para que escuches aún mejor lo único es que me hubiera gustado más que pusiera pausa a la canción porque en realidad solo la mutea y pierdes un pedazo de la canción pero igual es bastante genial también hay un botoncito que si llegas aplastado te permitirá prender o apagar los audífonos y si solo lo presionas te indicará la batería que le queda a los audífonos con 5 lucecitas que aparecen abajo del botón y ya que abrimos este tema quiero mencionar un par de cosas acerca de la batería si, es un dolor en el culo el hecho de que estos audífonos tengan que cargarse para funcionar ya que cientos de veces me ha pasado que quiero escuchar música o ponerme a producir y me encuentro con la sorpresa de que olvidé apagarlos la última vez que los usé y se descargaron y me hace pasar unos serios corajes pero recordemos que estos audífonos necesitan carga ya que tienen cancelación de ruido pero por otro lado la batería es bastante buena y conveniente porque con solo una o dos horas de carga se carga al 100% lo cual equivale a alrededor de 20 horas de escuchar música solo recuerda apagarlos cuando los desocupes oh, y una técnica que pueden utilizar es siempre desconectar el cable de los audífonos porque en mi caso yo los guardo con el cable conectado porque quiero que el oro de la punta dure lo más posible lo cual ocasiona que a veces se me olvide apagarlos y se descargan pero estos audífonos se prenden automáticamente al conectarles el cable y se apagan al desconectarlo otro subpunto en cuanto a diseño es la comodidad y estos audífonos hacen un muy buen trabajo con ello las almohadillas de los audiculares son muy muy cómodas y al tocarlas se sienten muy bien y a diferencia de diseños pasados estas son mucho más anchas por lo tanto más comodidad algo que es un poco malo en cierta forma pero que en realidad depende de tu tamaño y forma de orejas es el tiempo que puedes usarlo sin sentir incomodidad por ejemplo yo tengo orejas grandes creo y cuando estoy produciendo mi música por alrededor de dos horas empiezo a sentir un poco de dolor porque aunque si entran completamente mis orejas aún chocan con las orillas de las almohadillas así que después de un par de horas empiezan a doler pero no creo que sea un problema con todos ustedes además si llevas dos horas escuchando música sería mejor salir a hacer algo de provecho la banda de la cabeza dice beats en la parte superior y se siente de una muy buena y mejor calidad a las de los anteriores estudios y aunque el aconchonamiento de esta no es mucho no he tenido el más mínimo problema de incomodidad con ella casi lo olvidaba pero también es importante mencionar un par de cosas acerca de la funcionalidad principal de estos estudios la cancelación de ruido la cual no es la mejor del mundo ni de cerca pero cumple con su función casi la cancelación de ruido en estos audífonos prácticamente consiste en un muy lejano y silencioso oyéndose todo el rato en el fondo no lo notarás al escuchar música pero cuando la pauses vaya que sí fuera de eso no tiene mucha cancelación de ruido en sí más bien es solo una técnica que de hecho se usa al producir música cuando produces música en la mezcla se tiende a agregar un pequeño sonido de fondo llamado ruido blanco que es precisamente eso y lo que hace es llenar el espectro musical y te da un aspecto como de encerramiento y llena más la canción lo cual usaron pero en forma de audífonos para llenar más lo que hay dentro de los audífonos y distraerte de lo que hay afuera pero en realidad no bloquea en sí mucho el sonido exterior no me malentiendan sí se siente una diferencia y un encerramiento al ponértelos pero nada comparado con los audífonos Bose QC15 ha llegado el momento de hablar de lo más esperado y de lo que realmente importa al comprar audífonos el sonido para no hacer muy grande el asunto el sonido es bueno para el consumidor por medio es suficiente y definitivamente mejor que al de los audífonos que vienen con tu celular o a los que puedes comprar en un OXO por 100 pesos aunque si eres una persona que se toma más en serio esto de audífonos hay muchas más cosas que considerar ya que definitivamente hay mejores y probablemente a menor precio pero pues claro lo que más cuesta con los beats es diseño y marca pero por ningún motivo pienso que suenan mal estos estudios mejoran muchísimo a comparación de los anteriores en bastantes cosas estos tienen mucha más claridad mucha de hecho creo que tienen más claridad que bajo esta vez puedes escuchar las letras correctamente y algunas cosas con frecuencias en la sección de los medios altos que se perdían en los anteriores de estudio ahora son más claras también hay una mejor en los bajos ya que los anteriores de estudio tenían el problema de que tenía tanto bajo que no escuchabas nada más en la canción y hasta te lastimaban los oídos porque tenías que subirle al volumen para entender algunas letras o escuchar algunos elementos de la canción pero con estos el bajo está mucho más controlado y se escucha muy claro puedes diferenciar el bajo de los medios y altos y eso es bueno aunque para la gente que le gusta mucho el bajo esto no los va a satisfacer ya que como son audífonos over the ear no sentirán el bajo solo lo escucharán y como está más controlado en esta versión de estudios pues no es la gran cosa pero siguen siendo beats así que tengan por seguro que tienen bajo bueno en conclusión lo más importante que mucha gente me pregunta los compro si te gusta cómo se ven si te gusta la marca beats en general y si no los has probado y te preocupa el sonido o si ya los probaste y te gustó el sonido y puedes pagarlos sí, cómpralos son buenos audífonos en general y los recomiendo para el público en general pero si no te importa el diseño y quieres algo que por ese precio suene profesional o si tienes que ahorrar mucho y por mucho tiempo para comprarlo si quieres los mejores audífonos en cuanto a sonido de ese rango de precio compra otros como los Bmoda que son más profesionales bueno eso ha sido todo por el review de los beats studio espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un me gusta y no olviden comentar cualquier duda que tengan y les prometo responder nos vemos hasta la próxima y no olviden sonreír más adiós